¡Suscríbete! A brown table. Una mesa café. A green shoe. Un zapato verde. A gray chair. Una silla gris. A yellow shoe. Un zapato amarillo. An orange couch. Un sofá naranja. The stairs. Las escaleras. A blue shoe. Un zapato azul. The bed. La cama. A purple shoe. Un zapato morado. A pink shoe. Un zapato rosa. The white drawers. Los cajones blancos. A black shoe. Un zapato negro. El armario. El armario. El armario. El armario. Un zapato rojo. El armario. Oh, yeah. El armario. El armario. El armario. El armario. El armario. Gracias.